La verdad ya no tiene paraguas ni nada Te recé, donde lo veías Te abracé, como te escondías Gracias, gracias, gracias de tu cuerpo Tu sonrisa, te alicia, te alicia, te alicia A la cual es la que me gusta a mí Sabes que no doy todo por ti Ahora que te tengo a ti cerquita Ahora te voy a concentrar Déjame acariciar tu pelo Dame, niña, güey Recudiar en mi cuerpo Y entregar todos tus sueños Te recé, donde lo veías A la cual es la que me gusta a mí Sabes que no doy todo por ti Ahora que te tengo a ti cerquita Ahora te voy a concentrar ¿Eh? ¿Eh? Te boca, te gusta y te vuelve loca No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no.